hola que tal chicos y chicas bienvenidos a mi canal un día más ya estamos por aquí y hoy tengo un look súper especial y este look es súper especial porque lo estoy haciendo en colaboración con una amiga que ella está en UK y por eso el vídeo de hoy va a ser en inglés y en castellano bueno va a ser un mix no sé lo que va a salir porque MyBodyColors pues lo hace las cosas así lo único que les puedo decir que es una chica increíble que tiene un canal súper chulo que hace unos looks muy 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 chulos muy muy bonitos y que ella es Laura Bailey's TV Laura y yo nos hemos juntado hemos estado pensando y hemos estado diciendo qué podemos hacer y claro hemos llegado a una conclusión pero que no se las voy a desvelar no 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 tenéis que ver el clip que viene ahora y por supuesto quedarse hasta el final para ver qué sucede con este span inglés un poco a lo ByBodyColors no me enrollo más y vamos a desvelar de qué va el look de hoy y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que tengáis una linda linda semana Y nos vemos en el próximo vídeo No faltéis un besazo para todos A big kiss for all Y bye bye ¡Suscríbete al canal!